para cosas buenas. Ella es actriz, fue bailarina, fue vedette, modelo, fue muy popular en los años 80s y actualmente forma parte del gran éxito de Extinguidas, obra escrita y dirigida por José María Muscari. Patricia Adal, muy buenas tardes Federico, Díaz te saluda. ¿Cómo estás Federico? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, vos Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste este sábado de sol? Por suerte de sol, ¿no? Por suerte. Con todo este desastre de las inundaciones. Bien, muy bien, nosotros con el teatro, gracias a Dios, a Sala Llena, trabajando, feliz con este éxito de Extinguidas, esperado en parte, pero nos superó todas las expectativas, estamos recibiendo muchísimo cariño y afecto de la gente y bueno, imagínate, mis compañeras y yo estamos viviendo algo mágico, diría. Impresionante. ¿Te esperabas, Patricia, a esta convocatoria? Bueno, es lo que te digo, pensábamos que iba a ser algo muy bueno porque estaban dadas las condiciones, cada una de nosotras ha encabezado y ha estado, ha vivido momentos gloriosos y tenemos un timing, un tiempo de lo que es el humor, lo que es la comedia, bastante claro por haber trabajado con estos hombres espectaculares, con estos hombres que han marcado una época en Argentina y nosotras, bueno, en algún momento nos hemos acompañado y esto nos ha dado un plus para ahora, para este espectáculo. Bueno, la convocatoria de Muscari fue muy particular, él tiene un estilo de trabajo un poco diferente a que muchas de mis compañeras, salvo Luisita, que había hecho a Albinoni, que había trabajado con él, para nosotros fue bastante, no sé si novedoso llamarlo, diferente, él tiene una forma de dirigir y una apuesta muy especial. José es una persona que ha visto su teatro, algunos decimos que es como nuestro pequeño Almodóvar, pequeño porque por la edad, tiene menos de 40 años, pero tiene un estilo de teatro muy especial. Lo que nos sorprende más que nada, el teatro está repleto, prácticamente no hay localidades, está complicado conseguir localidades. Eso está buenísimo. Sí, justamente hace un rato que necesitaba yo dos localidades para, obviamente, para unas personas y no me está contestando la gente de la boletería, no me contestan a mí tampoco, please, a través de ustedes que me contesten. Entonces, estoy muy loco, pero independientemente de eso, que bueno, por supuesto, para nosotros es una satisfacción, para la empresa del Teatro Orellina, que nos convocó, el tema es lo que sucede con la gente, como se ríen, como emocionan, aplauden de pie, mira, hemos contado, no sé, más allá de los 10 aplausos cuando entramos cada una de nosotras, que es un recibimiento muy cálido, hemos contado más de 30 aplausos a telón abierto. Y después, en el final, la gente se queda parada y no se va, no se va, no se va y nos aplauden. Y es emocionante, porque en realidad llora el público, lloramos nosotras, entonces es como una locura. Sí, es que también es una fiesta para la gente volver a verlas en un escenario todas juntas, además. Y algo que nunca se dio, ¿no es cierto? Tal cual. Y menos hablando de nuestras vidas, si bien en forma un poco acotada por momentos, porque, bueno, somos 10 y sería imposible, la obra dura una hora y media, sería imposible entrar profundamente, pero bueno, hacemos una revista de cosas de nuestra vida un poco amixado con, o sea, con este, no es exactamente un reflejo de nuestras vidas, hay cosas de nuestra vida real y hay bastante de ficción también. Sí, sí, hay una mezcla, pero realmente José logra conmover de una manera sorprendente, porque, sí, mira, ya estamos en el teatro comercial, ya estamos prácticamente en los primeros de venta en todo el país, y hace menos de dos meses que debutamos. O sea, hace poquito, es impresionante. Hace poco, no, digamos, en relaciones es un éxito realmente, bueno, de hecho, nos vinieron a buscar para hacer cine, para hacer un documental, que empezamos ya prácticamente a grabar, para presentar en los festivales internacionales, y son dos chicos, dos cineastas muy jóvenes, que vinieron a ver el espectáculo, y está viniendo también muchísima gente joven. No sé, este, pienso que hubo una época que no hubo cómicos o no hubo gente que reemplazara. Vos fíjate que en la tele se están viendo los mismos programas, hay una onda ochentosa, se sigue viendo Albedo, se sigue viendo a Porcel, se sigue viendo a toda esa gente, y en los teatros que son exitosos se están recordando ese momento, y ya estos cómicos tan impresionantes no están más. No, no, no están, y nosotros somos como un poco la memoria de ellos, y la verdad que es bastante emocionante encontrarme de repente dándole el pie, el pie se dice cuando, bueno, si salgo para que el otro remate con un chiste o con algo puntual, alguna de mis compañeras, o ellas a mí. Entonces, la verdad que también es impactante, porque somos todas mujeres, ahora no estamos apoyando al cómico, Si no está el cómico, No, no, somos nosotras. Somos nosotras, entonces recibir todo esto, la verdad que dije, bueno, la pucha, qué bueno tener esta oportunidad, y también este momento de la vida, porque a veces nos preguntan, y pero les hubiera gustado que eso sucediera, no hubiera podido suceder hace años, primero porque éramos, el cuerpo, si bien estamos bien físicamente, pero el cuerpo, a pesar de que era algo a favor, también era algo en contra. Claro. Ahora nosotros hemos trascendido eso, o sea, si bien queremos estar bien, estamos bien en el espectáculo, y estamos muy elegantes. Sí, pero va más allá de eso. Pero claro, va más allá, entonces, si querés hacer esto, a los 20 años o a los 30, no nos hubieran escuchado. Y tampoco nosotros hubiéramos valorado, o tal vez estábamos tan preparadas como actrices en ese momento, creo que el tiempo te va dando la experiencia, la vida, te va sentando, y yo noto que estamos muy relajadas en el escenario, muy tranquilas, muy acostumbradas al teatro lleno, al glamour. Y es que son todas mujeres de experiencia, han transitado todos los mayores éxitos de los 80, de principios de los 90, de los 70, entonces, tienen cancha en el escenario, saben cómo pisar un escenario, y eso está bueno también, y se nota. Sí, está bueno, y estamos muy bien dirigidas por José María Buscari, que es genial, el vestuario, tenemos un vestuario impresionante, en parte de Piazza, en parte de Vidal Rivas, entonces, realmente estamos felices, por supuesto, con contratos ya para continuar, y también verano, ofertas de muchísimos lugares, la verdad que creo que es un suceso, como bien pusieron algunos medios, algunos diarios, y también desde el comienzo, ayer estuve haciendo una nota para Catalina Drugui, también en radio, desde el comienzo, todos los medios, todos los medios gráficos, televisión, absolutamente todo, Estuvieron apoyando. Sí, desde el primer día, se emocionaron, las críticas son fantásticas, o sea, es que no encontré una crítica desfavorable, ninguna, es más, muy favorables, y todo el mundo recomendándolo, y también la sorpresa, es que hay gente que me encuentro a la salida, que me dice, vine por segunda vez, traje una amiga, vine... Eso está bueno también. Sí, porque pienso que a todos, esto de que nosotros contamos, los momentos lindos, y los feos, y jorabamos mucho entre nosotras también, la gente, hay mucha armonía en nuestro grupo, hemos trabajado todas, mucho para que eso suceda, porque ya estuvimos abajo, como digo yo, en esta carrera, en el medio y arriba, en todos lados. Entonces, me parece que a esta altura de la vida, no entender cómo se trabaja en equipo, y este éxito, como bien dice José, el éxito es extinguidas, acá, por un momento yo estoy en el medio, por un momento soy la última, por un momento soy la primera, y a todas nos pasa, en algún momento de la obra, porque, estamos al servicio del otro, constantemente, tenemos nuestro momento de destaque, pero tenemos nuestros momentos, de solo apoyar, y también, este, estamos por orden alfabético, está todo, o sea, las que tenían más cartel bajaron, las que tenían menos subieron, o sea, si todo pensado para que todas sean iguales, sí, 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 esa es la idea, no funciona, acá no, no, acá no hay, no hay estrellas, la estrella es extinguida, el espectáculo en sí, sí, el espectáculo en sí, y estamos al servicio, sería imposible, que esto fuera un éxito, que la gente se emocionara, si no hubiera esta energía de unidad, y de, y de apoyo mutuo, si bien, bueno, obviamente, no somos íntimas amigas, yo trabajé con casi todas, me llevo muy bien, pero, bueno, suponte que, nosotros vamos a comer mucho juntas, o en grupos, pero, tenemos un gran respeto, por, por cualquiera de nuestros compañeros, por la otra, exacto, sí, 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 y eso también es un mérito, nuestro, pero también es un mérito de la dirección, ¿no? José es un escorpiado, italiano, como digo yo, sabe lo que quiere, y a dónde apunta, y tiene mucha personalidad, aparte, José mira, ahora está en Uruguay, haciendo una obra, preparando una obra, que ella hizo acá, con actores uruguayos, que estrenan unos días, así que se nos fue, se nos fue, pero, sí, y, pero tiene muchas obras, tiene Extinguidas, tiene La Jola de las Locas, y yo, el otro día pensaba, pero José tiene como 100 personas trabajando para él, yo, hoy a la mañana le escribí un pequeño mensaje, porque yo también tengo un programa de radio, y el miércoles va a venir una de mis compañeras, ¿en qué radio tenés el programa? ¿Y a qué hora? En conexión abierta, en la UAY, tengo los miércoles de 12 a 1, que se ve por internet a todo el país, y con mi socio, hicimos un, compramos una pequeña radio nueva, online, que se llama On Radio, que la pueden buscar en www, On Radio, y, bueno, estamos recontentos, y bueno, le consulté algo a José, y es increíble, porque le mandé un WhatsApp, porque está en Uruguay, y, no terminé de escribir el WhatsApp, mira que tiene, ya te digo, muchas obras, está ensayando, está a full, no terminé de escribir lo que me estaba contestando, o sea, él está, está en todo, absolutamente en todo, desde, cuando él te dice, cuando mandame un WhatsApp, cualquier cosa, en todo, vos le podés consultar a José, desde un zapato, hasta un brillo, hasta si vas a hacer una nota, hasta, él está, te contesta el minuto, es una capacidad de trabajo, a veces pensamos que hay dos o tres Muscari, porque está en todos lados, pero es una, es impresionante, es increíble, la capacidad de trabajo que tiene es increíble, y, y para él, todas las notas son importantes, es un gran aprendizaje para nosotros, porque, vos dijete que hay mucha gente ahora, que, que está en tele, o que tiene cinco minutos de fama, como digo yo, y no hacen notas, es imposible, es radio, es radio, no voy, ay no, yo quiero dormir, o muchos actores, no digo todos, pero algunos jóvenes, que, están como en una onda, no le doy bolilla, José hace exactamente lo contrario, que creo que es lo que hay que hacer, él hace todas las notas, desde la más importante, hasta la más pequeña, y a cualquier horario, y yo creo que esa es la forma, yo creo que esa es la forma, estoy convencida, y, y bueno, y tenemos un poco inculcado, inculcado eso, tenemos a, a Benevento, Alejandra, que, Alejandra, Emilia, y Emilia, que son dos solcitos, y que nos recuidan, y tenemos una prensa muy fuerte, gracias a ellas, y, y bueno, nosotras que estamos alineadas, en cero, como decirte, divismo, podría ser la palabra, sí, contentas, seguras, de lo que estamos haciendo, sí, sí, trabajando, trabajando a full, pero, pero, pero desde el lugar donde, bueno, donde, donde trabaja la gente, que ya hace mucho tiempo, este, está en un escenario, después, este, hablamos mucho de, les cuento un poco todo esto, para tu audiencia, porque es la forma que, no, está buenísimo, de invitarlos a que vengan a Regina, no, este, contarles un poco, la, entusiasmarlos a que, nos reímos muchos de nosotras, nos agredimos un poco, contamos cosas de algunas compañeras, contamos cosas que nadie sabe, somos irónicas por momentos, por momentos, emotivas, es, tiene cosas fuertes la obra. Una mezcla de emociones. Sí, sí, una gran mezcla, pero con una cuota, muy, muy, medida, te podría decir, porque, cuando te estás por poner a llorar como loco, José irrumpe con una cosa totalmente loca. Claro. O sea, no sucede, pero, pero te va llevando, te lleva, te lleva al límite, y, y creo que, estamos tan involucradas, tan felices, tan, hay una energía, de tanta felicidad, cuando llegamos, cuando el teatro, la gente ya empieza a hacer palmas, hay una música bastante ochentosa al comienzo, y la música, y ya cuando empezamos a entrar, ya están, como digo yo, están de joda, porque ya están haciendo palmas, ya arrancaron, ya arrancaron ellos, entonces, nos dan una energía, mira, la primera que sale es Beatriz, y hace una pregunta, creo, están ahí o alguna cosa, y la gente obviamente, y le contesta a la gente, le contesta, no, no se puede creer, o, por ejemplo, en un momento al final, muy emotivo, que un poco, a las lágrimas nos emocionamos, sobre todo los domingos, que hay gente, poco mayor, yo nos di temprano, la Bermuda, la primera, este domingo tenemos dos, a las siete y a las nueve, ya que hemos hecho dos funciones, sábado y domingo, pues la verdad que no, no hay localidades, y nos dice la gente, las primeras, muy loco, no lloren, no lloren, y tenemos que seguir con el libreto, entonces, tiene la pena de bajar y comértelo, y ver a esta gente, sí, de nuestra generación, y también más grandes, y más chicos, que se quedan parados, y dono las gracias, tanto, 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 yo me he encontrado con gente del interior, que seguramente en algún momento, si Dios quiere, haremos una gran gira, una gira, por el país, sí, me he encontrado con gente, que soy de Tucumán, y se ponen a llorar, porque gente que a lo mejor, me ha visto en alguna gira, o bueno, a cualquiera de las chicas, algunas que son más referentes de la tele, yo soy más de teatro, sí, si algunas han hecho, han trabajado lo mismo, más o menos que yo, pero yo soy absolutamente de teatro, yo no soy un producto televisivo, pero Beatriz, algunas más que son más de tele, ah no, es tremendo la popularidad, que te da la tele, yo soy más un bichito de teatro. Patricia, quiero agradecerte muchísimo por esta nota, me alegro, pero mucho, que les esté tocando en este momento, este éxito, y con esta obra, y nada, invitamos a todos entonces, que vayan a verlas al Teatro Regina, de miércoles a domingos, son las funciones. Sí, tenemos de miércoles a domingos, miércoles 8 y 30, jueves 8 y 30, viernes 21, sábado 20 y 22, domingo 19 horas, y bueno, este es un fin de semana largo, así que estaría bueno para ir al teatro, y por suerte salió el solcito, para que la gente se anime un poco, y la pase bien, te agradezco mucho, por supuesto que estás reinvitado, y te agradezco mucho, bueno, vos sos uno más, que se siente feliz, de que nos vaya bien, y esto realmente pasa con toda la gente de los medios, así que estamos muy muy agradecidas, te mando un beso muy grande. Te mando un beso grande, y que tengas un súper fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente y a tu audiencia, que nos vengan a ver, un beso. Un beso.